De acá en más, con María O'Donnell, un tutorial para tiempos complejos. Bien, ayer salió el número de inflación del mes de octubre y fue un número que, claro, como las consultoras habían generado una expectativa por las mediciones que van haciendo, que iba a estar más cerca de 7, parece que no es tan grave, pero hay un dato muy preocupante que es el siguiente. Julio había sido 7,4 la inflación, que después de lo que fue todo el salto de los distintos tipos de cambio, con la salida de Martín Guzmán, etc. Después 7, después 6,2, entonces lo que podía decir Sergio Massa, el gobierno es, venimos de un pico muy alto, pero estamos en un sendero a la baja. Bueno, ahora el mes de noviembre fue, de octubre, perdón, la cifra que se conoció ahora, es 6,3, o sea, un décimo por arriba del mes pasado, del mes anterior. Sigue siendo un nivel muy alto para estacionarse. En los últimos 12 meses, el acumulado es 88%, 12 meses. Octubre, octubre 2021, octubre 2022. Si uno ve el año entero, ya estamos arriba del 76%. No vamos a terminar este año con 3 dígitos, o sea, por arriba del 100%, pero va a estar muy cerca de ese número. De hecho, muchas de las paritarias ya están apuntando al 99%, la UOM está pidiendo un 111% en la discusión de la mesa salarial. Si desagregamos qué es lo que empujó la inflación este mes pasado, vemos ahí el tema de telecomunicaciones, o sea, subió todo lo que tuvo que ver con internet, telefonía celular, etc. En segundo lugar, combustibles y los servicios públicos, porque claro, para no atrasar las tarifas y tratar de que no aumente el déficit en función de los subsidios e ir achicando los subsidios, empieza también, por un lado, le dan la suba a las distintas compañías de servicios públicos, pero además empezó el proceso de quita de subsidios. De golpe en el caso del agua y progresiva en el caso de la luz y la electricidad, la luz y el gas, perdón, y esto ya empieza a pegar. Entonces, en primer lugar, suba, telefonía, internet, fue lo que más subió. Después combustibles y los servicios públicos. Después textiles. Lo de los textiles es impresionante. En un año, esto sí, ahí ya tenés tres dígitos, 128% en 12 meses subieron los textiles. Sergio Massa había dicho, o paran de aumentar o abro importaciones a los textiles, que es además un sector muy protegido. Y en el caso de alimentos y bebidas, que es el rubro más sensible sobre los sectores populares, lo que vemos es que subió a la par de la inflación. 6,12, 6,3 fue la inflación promedio. Con lo cual, en este número, la principal preocupación es que una tendencia que, bueno, estaba con una inflación altísima, pero vengo a la baja, bueno, no es el caso con este número del mes de octubre. ¿Qué va a pasar? Bueno, ahora viene a partir del 1 de diciembre, esto no va a pegar en el número de noviembre, entra en funcionamiento el plan precios justos, 4 meses de congelamiento, una gran cantidad de productos y todo lo demás con una suba autorizada por Massa, supuestamente que no debe superar el 4%. ¿Qué le ofrece a cambio? Acceso a los dólares para importar a las empresas que cumplan con este acuerdo. En un momento en el cual conseguir dólares para importar se está haciendo cada vez más complicado, hay una enorme cantidad de empresas, sobre todo las pequeñas, las pymes, las que son proveedoras, por ejemplo, las autopartistas que son proveedoras de las empresas automotrices, que están con muchas dificultades porque el Banco Central está administrando y en realidad ahora esto está muy centralizado más en el Ministerio de Economía, a quienes les permiten usar dólares para importar, pero el punto es que están administrando con mucho cuidado porque así todo el Banco Central en lo que va del mes lleva perdidos 900 millones de dólares. Ayer se anunció en el contexto de la gira Alberto Fernández por Indonesia, después su reunión con el presidente Xi Jinping, que ahora el swap, este intercambio de monedas que tiene la Argentina con China, va a permitir que se incrementan 5.000 millones de dólares, que Massa va a poder hacer un poquito de contabilidad más ingeniosa cuando se siente con el Fondo Monetario y cumplir con las metas lo que tiene que ver con las reservas que tiene que acumular el Banco Central porque van a poder contarlas como reservas de libre disponibilidad o usarlas para los que importan cosas de China para que en lugar de pagarlo en dólares, pagarlo en la moneda china. Ahí el tema es que hay un déficit comercial muy grande con China, de 8.000 millones de dólares, o sea que esto va a paliar una parte de ese déficit. Este fue el anuncio de las últimas horas, se prevé que, bueno, Alberto Fernández acaba de terminar también la reunión con Sergio Massa y el resto de la comitiva que lo acompaña, con Cristalina Georgieva, la titular del fondo que salió y dijo, prioridad número uno, que la Argentina siga en el sendero que le permita, o que busque un sendero, porque no es que está bajando la inflación, pero bajar la inflación. Y acabo de mirar los números de lo que es la última encuesta de la Universidad San Andrés que viene haciendo en forma pareja las mediciones respecto de opinión pública y claro, aparece al tope, al tope, pero al tope de lo que tiene que ver con las prioridades de la principal preocupación de la opinión pública, inflación. Indistintamente si son votantes de Juntos por el Cambio del Frente de Todos, preocupación número uno, inflación. La diferencia aparece en la preocupación número dos, el Frente de Todos, el votante del Frente de Todos es el salario, porque no le alcanza. En cambio Juntos por el Cambio, corrupción, porque lo tiene asociado el votante Juntos por el Cambio con el kirchnerismo. Pero al frente de todo, y esto orada tremendamente la imagen del gobierno, solo el 11% tiene satisfacción con el rumbo general del gobierno. 11% nada más tiene satisfacción. Y está insatisfecho con el gobierno el 88%. Bueno, y Massa, que viene tratando de poner un poco de orden, se benefició de alguna manera, Massa sigue con niveles de rechazo de imagen altísimos, está en un rechazo del 41% de imagen negativa a nivel de Macri, solo superada por Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, que tienen altos niveles de imagen negativa. Y entre la imagen positiva aparece la reta, Horacio Reyes la reta, de Juntos por el Cambio. Claro, en un contexto donde hay tanta insatisfacción con el gobierno, los que están mejor ponderados son los dirigentes de la oposición, que es lo que hace que tenga tanta preocupación, Juntos por el Cambio, perdón, frente a todos, de saber que en estas condiciones ir a elecciones el año que viene, si no frenan la inflación, es imposible que una fuerza política sea realmente competitiva con estos números.